Mami No puede No puede No puede No puede No puede Usted quiere ver el señor Esa estaba Todas las demas Y esa blanca y esta otra Todas las demas van para dentro Si Si Miren que bonito No se muevan tan recio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!